Muy buenas tardes señores del canal Caracol. Estoy aquí para reportar un daño que tuvimos la comunidad del barrio de urbanización Venezuela. Desde hace más de cinco años tenemos la problemática de que este puente se inunda. Resulta que en el servicio de telecomunicaciones se han colocado dos tubos y esos tubos se han tapado la vía que da para que el desagüe llegue al caño. Y este sobremesa ha venido en Cali y ha puesto un tubo más de agua que evita que el agua tenga la partida para entrar allá al caño. Entonces nos inundamos mucho. Y eso se queda muy cuidado. Tengo la afectación de que en la casa ya se me ha inundado varias veces y la vecina también. Entonces queremos que por medio de ustedes los ayuden a encontrar una solución para esta problemática. Queremos que ustedes nos ayuden, que nos presten atención, a veces así, viéndonos a nosotros aquí, con ustedes hablar, nos ayudan. Para el canal Caracol, el periodista soy yo.